¿Cómo se relaciona la educación y la comunicación? Ok, para explicarlo podríamos irnos por una respuesta más o menos sencilla, invocando uno de los axiomas de la comunicación de Paul Baslavik, y decir que es imposible no comunicarse, ya que todo comportamiento es una forma de comunicación. Como no existe forma contraria de comportamiento, tampoco existe la no comunicación. Tomando en cuenta eso, podemos decir que si todo comunica, la educación entra en ese todo. Entonces, toda educación es comunicación. Pero sería incorrecto asegurar que toda comunicación es educativa. Mario Kaplún lo explica mejor en el texto Una pedagogía de la comunicación. Y cito. Toda acción educativa, aun aquella que se realiza presencialmente en el aula y sin uso de medios, implica un proceso comunicativo. Tomemos por ejemplo uno de los modelos clásicos para describir el proceso comunicativo. Este enfoque, que está basado en el de la aguja hipodérmica, desarrollado por científicos y sociólogos, como Harold Glasswell. Y después de la Primera Guerra Mundial, empezaron a trabajar con temas de propaganda. Y este esquema en particular responde a las preguntas ¿Quién? ¿Dice qué? ¿En qué canal? ¿A quién? ¿Y con qué efectos? Ahora, si pensamos el proceso educativo en este modelo, podemos inferir que ¿Quién es el maestro? ¿Dice qué? Pues el qué es el contenido curricular. ¿En qué canal es el medio por el que ocurre, que puede ser presencial o mediático? ¿A quién sería el estudiante? ¿Y con qué efectos? Pues lo que se busca que aprenda. Ahora, si revisamos críticamente este modelo, podemos encontrar al receptor como un ser pasivo, y podría considerarse un esquema asimétrico, mecánico y hasta manipulador. Pero recordemos que este modelo es de alrededor de 1930 y se usaba para describir el proceso comunicativo de la propaganda política tras la Primera Guerra Mundial. Y sí, está fuertemente relacionado con el conductismo, uno de los paradigmas pedagógicos más criticados hoy, pero también uno de los más útiles para ciertas cosas. Los modelos que utilizamos para comprender los procesos comunicativos han evolucionado, así como los estudios de cómo somos capaces de aprender algo nuevo, incluso ahora de cómo podemos aprender a aprender. Ahora, de las diversas formas de entender la pedagogía y la comunicación, que spoiler alert, son un montón, intelectuales como Bordenave y Kaplún identifican tres enfoques en dos modelos básicos. Primero tenemos los modelos exógenos. Son exógenos porque su centro está fuera de la persona que aprende. Ahí identificamos la educación que pone el énfasis en los contenidos. Este enfoque es tan tradicional como ir a misa el domingo y se basa en la transmisión de conocimientos y valores generacionales. El profesor es la fuente de conocimiento, es el faro de luz y el alumno es una hoja en blanco o un ser que está en las tinieblas y debe recibir la luz y la instrucción de el docente letrado. El conocimiento va de la élite a las masas o de los adultos y de los que conocen a los niños, que no saben nada. En estos modelos exógenos también tenemos la educación que pone el énfasis en los efectos. Aquí, más que transmitir valores y conocimientos, lo que se busca es modificar una conducta. El condicionamiento operante es una de las aplicaciones de este enfoque y sí, muchos de los experimentos de este tipo tienen que ver con ratones y laberintos, pero también con bebés, choques eléctricos y máscaras terroríficas. Ok, por otro lado, tenemos el modelo endógeno, que pasa de centrarse en el conocimiento o en la conducta deseada y pone su atención en la persona que aprende. Así encontramos la educación que pone el énfasis en el proceso. Ojo, no es que aquí no importe el contenido o el comportamiento, pero se convierten en parte de un proceso de transformación de la persona en su relación con los demás y con el entorno. Es decir, no somos hojas en blanco ni somos ratones de laboratorio. Somos personas en un proceso y que aprendemos juntas en una realidad que hay que tomar en cuenta. Y si bien podemos notar cierta afinidad hacia un enfoque u otro, no es como que haya modelos buenos y modelos malos. Cada enfoque está sujeto a su contexto y realizó aportes que enriquecen la concepción que hoy tenemos del proceso comunicativo de la educación. Que, por cierto, sigue incompleto, pero nos sigue dando sorpresas a medida que descubrimos más sobre la forma en la que los humanos aprendemos. En otros videos estaremos explorando algunas otras teorías y algunas otras formas en las que la comunicación se relaciona con la educación. Hasta la próxima.